Yeah, what, ey, no paso los 30 con pelo, you know, ey, a los verón, after chabón, ey, pelado mejor, what, pelado mejor, what, ey, no paso los 30 con pelo, you know, a los verón, after chabón, ey, pelado mejor, what, ey, no paso los 30 con pelo, you know, a los verón, after chabón, ey, pelado mejor, what, pelado mejor, what, pelado mejor, No paso los 30 con pelo, you know A los verón, hasta el chabón Ey, hasta el chabón Yeah, yeah Mi fuego es lo que todo condenó No resuelvo y solo es mejor Me dicen The Witcher, amate ese wizard International, win nacional Pegada coloquial Me gasto el sueldo por fumar Solo pienso en sumar Pero también me gusta volar Por mi pasado presente paisaje Rimar en mi mente es como un masaje Con buena voluntad todo es mensaje No pidas que maneje En línea soy un hereje Si espero que te quejes Mis frases mainstream no obedecen Mis sesos no dejes que cese Calidad como olla es Capaz algún día me pago el viaje hasta Essex Decime Lucho o ese Me dice Lucho, armate ese Si rimo y rimas lo que no es real Pues a mi me aborrece Estos ñañe no crecen Como el prime de Messi, está por meses Las monedas no merecen Por estas ideas no me encierren Final de verón poniendo cierre El pelado a la pelo jamás le erre Es calidad que no te aterre Pelado Zidane, el viejo sigue a TR A la fe no me aferré Raquetazo a lo Ferrer Chocolates, rogero Ferrer Chocolates, suizo, Federer Correte, sucio, no puedo perder Ey, no puedo perder What? No paso los 30 con pelo, you know? A lo verón After chabón Ey, pelado mejor What? Ey, no paso los 30 con pelo, you know? Ey, a lo verón Ey, after chabón What? Pelado mejor Ey, pelado mejor What? No paso los 30 con pelo, you know? A lo verón After chabón What? Ey, no paso los 30 con pelo, you know? A lo verón Ey, after chabón Ey